Bueno, aquí estoy ya en Medellín, un lugar fantástico, muy lindo, unas vistas preciosas, estoy incinerado por el sol que tomé allí en Panamá, este lugar es muy bonito también, muy amplio, muy cómodo, una habitación extra, extra large, vamos a ver la vista que tenemos aquí, bueno, está medio encerrado acá el hotel, me tocó el tercer piso solamente, un lugar muy, muy lindo, bueno, último día, últimos dos días de esta gira, la verdad es que ya tengo ganas de volver a casa, espero que, bueno, que ustedes se encuentren bien, nos veremos el miércoles a la noche seguramente, los niños estarán descansando, así que bueno, el desayuno del jueves será el día del reencuentro, les mando un beso grande a todos y nos vemos en tres días. ¡Gracias! ¡Chau!